Otro lamentable accidente de tránsito se produjo en la vía Cusco-Sicuani cuando dos vehículos impactaron frontalmente a la altura de la población de Zayla dejando como saldo a varias personas heridas que fueron socorridas por los bomberos y trasladadas hasta el hospital regional en Cusco. Habieron heridos, son atrapados y... ¿El número de...? Ahorita el número de 10 estamos en 7 a 8 heridos que se han evacuado, que están más complicados los hemos evacuado y el de esto, el de acá está atrapado. ¿Cuántas personas exactamente son los heridos? Bueno, hemos tenido 3 compañías, la Cusco-39, la 119 y la San Sebastián que están todos los bomberos, es el rescate respectivo. Ya han evacuado los heridos en cargo de la policía pero los atrapados han sido rescatados por la compañía de bombas. ¿Es choqueo o despiste? Choque, choque. ¿Bus? Es un bus interprovincial de Oropesa, Cusco. ¿En qué sector ha sido más o menos este accidente? Cerca al ingreso de Seña. ¿La empresa de transporte urbano de qué empresa es? Oropesa, Oropesa. ¿En qué sector ha sido más o menos este accidente? Gracias.